...que es el norte de Bahía, el norte de Brasil... ...el norte de Brasil, donde viene, proviene Laché, ese baile tan rico... ...pero el funky sonaba antes que Laché, ¿no? Claro, el funky es una mistura de Río de Janeiro y que también llegó en el norte de Brasil... ...ahora, el funky tiene varias... dependiendo de la ciudad que viene, viene con una connotación diferente... ...el funky de Río de Janeiro es muy fuerte, es para el lado sensual y sexual también, es más duro... ...ya el funky de San Paulo es totalmente diferente. ¿Por ejemplo, si hacemos unos pasos distintos de funky para entender cómo funciona? Dale, pero hay que poner un funky, porque es distinto de... ¿qué funky tenemos? Ah, bueno, esos son los funky antiguos, que nosotros bailábamos, mira... ...fazemos un cariño, yo quiero un jalaquete, para te satisfazer... ...escúrte un refrón, es del jeitín que yo voy a hacer, ven, ven... ...chuchuca, ven aquí con su tigrón, voy a jugar a la cama... ¿Qué no eres el tigrón? Es como un tigre, ven aquí como que soy tu tigre. El tigrón. Su jaguar. ¿Pero ese es el que tú dices que es el más sensual y sexual o ese es más...? No, ese era más o menos. ¿Y cuál era el otro? El más agresivo. El otro agresivo está ahora y es como que... Ay, no puedo cantar en vivo. Todas las letras son sucias. No, pero si no se entiende nada el portugués. ¿Cómo es? No me acuerdo ahora ninguna. ¡Ah! Te voy a meter la chaquichilla en el so sushi. Va por ahí, va por ahí, ¿o no? Es más o menos así, claro. ¿Los movimientos son más duros también? No, son duros. Las mujeres están arriba del escenario, claro, quebrando cuadradinhos de oito y todo. Pero es una cosa más... Así. ¿Por qué las pueden también ver a Flaver y no a mí? Ahí, ahí, para que nos enfoquen. Ahí, así. Y ahí, empieza entonces el movimiento Maduro. Claro, mira. Este. Ahí está. Es como... Claro. Y canta la gente de la favela, canta la gente que no sabe cantar. Es como... Vamos todos hoy y vamos, nanita, 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 no sé qué. Todo el mundo camana arriba, gana las perras y no sé qué. Es como... Es más durito. Es más durito. Es más durito. Es una cosa más... Ya. Y ahí, por ejemplo, pasa como... Hay visto en YouTube, por ejemplo, el perreo chacalonero y todo eso. Cuando de repente hay una chiquilla que está como así, que lo compara, está ahí. Sí, ahí está. El cuadradito de ocho. ¿Cuál es el cuadradito de ocho? Las chicas se ponen punta cabeza con la cabeza abajo y ponen el... ¿Cómo se le hace un poquito en Brasil? Bumbum. Bumbum. ¿Bumbum? Ponen el bumbum y hacen un cuadrado, un cuadrado que se llama cuadradinho de ocho. ¿Cuál es cuadradinho de ocho? Y hacen, lo hacen de punta cabeza y es una cosa increíble. Lo he visto. Se ponen de cabeza y empiezan a mover la piel así. Exacto. Hay un baile hoy en Brasil que el hombre... Tú invitas un hombre arriba del escenario. Ya. El hombre se senta en el piso. Séntate en el piso. Yo no lo voy a hacer. Ya. Pero voy a hacer la imaginación de la gente. La mujer se pone las piernas acá. Ya, dame la mano. Sí. Como la pierna ahí. Ya. La otra pierna acá. Y quedan así. Y entonces te tiran la cabeza con los pies y hacen, bach la bunda, bach la bunda. No te loco. Te juro. Y después... Pero esperalo. ¿Puedes hacer de nuevo? Que justo no lo enfocaron. No, ya. Es que como así. Ya. Pero las piernas están acá en los hombros. Aquí cambian. Entonces ellos tiran la cabeza del hombre y hacen, bach la bunda, bach la bunda, bach... Y después menean y caen así, pa, sentada, arriba del hombre, así de una, así como así. Pero eso... Y es una locura. Es una locura. Es una locura. El dolor, Flaviana, cuando cae ahí... Y ese es el funk que nosotros estamos hablando ahora. Es una locura que... Que... O sea, usted del 2001 era una ternura, ¿no? Por ejemplo, ese dice, pone el bumbú en el piso. Es como... Ellas bajan y bajan hasta el piso, así como... Y suben y bajan, pero saltando. Como ranitas, así. Oye, pero es fuerte, es fuerte la cuestión, Flaviana. No, sí. En Brasil sale todo, todas las músicas nuevas y estilos y cosas. Pero también tiene el lado fuerte del funk que viene de otro lado. Por eso te digo, depende mucho de dónde viene el funk. Si viene del norte, si viene de San Paolo, si viene de Río. Pero es divertido analizar el funk de ahora y a ustedes en algún momento acá en Chile, que de repente nos ponemos tan cartuchos, se les acusaba que allí va ahí, que los trajes, que los movimientos, ¿te acuerdas? Puede ser, sí. Que se decía, las letras no las entendemos, las letras son terribles. De hecho, al principio, nosotros nos tapamos también. Nos sacamos el shorts, nos pusimos pantalones, pero siendo sincera, yo sé que nuestro público nunca nos vio con malos ojos. Nosotras nunca fuimos las chicas, sí sensuales, pero nunca pasando a un lado malo, a un lado así como bajo nivel. Siempre fue a los niños, siempre fue con cariño, siempre fue porque somos brasileños, la poquita ropa que teníamos, por decirlo así. Sí. Es productor ejecutivo que es caliente. ¿Qué te están diciendo? Cuéntame. Dice, dice, ¿cómo nunca la vieron a los ojos? Malos ojos fue lo que dijiste tú. Nunca nos vieron con malos ojos, ¿no? Que nos vieron a los ojos. Usted no la habrá visto a los ojos. La gente no la veía con malos ojos. No, bueno, con esos ojos también, pero yo digo de mal, de decir, ay, esa chica está vestida, esa chica es una persona mala, una persona no. Era, siempre fue sanito. Oye, ahí están bailando en la playa. Ahí están bailando en la playa. En Cancún. En Cancún estaban los peles, mira. Bueno, Che Bahía llegó a ser a Che Bahía Company. Hubo muchos integrantes en todos esos años que tuvimos. Por ejemplo, ahí está Baby, está la Melisa. Oye, pero cuando ustedes llegaron a Chile, las cosas no eran del todo auspiciosas. O sea, se les había prometido un departamento y llegaron... Tuvimos un inicio complicado. ¿Dónde bailaban al principio? Bailábamos con salidas de cines. Cuando la gente salía del cine así hablando de las películas, estábamos con nosotros ahí. Eh, 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 eh. Como que... ¿Sabes cuando pasa así como... ¿Qué es esto, no? Así como... Se lució Brad Pitt en esta película. Claro. De repente, ¿qué hay ahí? De repente una mina ahí... Chu, chu, chu. Claro. Era bien jara la cosa. Pero bueno. Sucedió. Eh... Bailábamos en pubs. De repente, en algún momento... La gente habla mucho de Che Bahía. Bailaba por comida. No exactamente así. O sea, nosotros un lugar que bailábamos, obviamente nos daba comida. Llegamos en condiciones difíciles, pero no es por culpa de la persona que nos trajo, que era Rolando Devia, sino que él tuvo la idea de venir, Ponte tú, no sé, en julio, y nosotros como teníamos otros programas, como ir bailar a un crucero y otras actividades, era como, o vamos ahora, o ya nos vamos, no podemos ir a Chile. Entonces decidimos que era el momento de ir, y obviamente tuvimos que aguantar y acatar algunas cosas que ellos ahí aún no estaban preparados para recibir seis integrantes acá en Chile. Pero antes de seguir con Chile hay una cuestión que todavía no me calza. ¿Cuál? Tú llegas a Salvador de Bahía. Ya, te quedaste pegada. Curitiba es del sur de Brasil, ¿no es cierto? Curitiba hacia el sur es como 1800 kilómetros. Ya, porque los brasileros a los del sur, en el sur hay brasileros más blancos, pero en el norte, Salvador de Bahía, es población negra. Ajá. Y el haché es un ritmo de población negra. Totalmente de acuerdo. Entonces cuando llegas tú, la blanquita, a llenar nuestro espacio, que es nuestro baile... Todo mal. ¿Todo mal? Todo mal. ¿Y qué? Yo, después de conocer el ritmo, y me gustó mucho el haché, yo voy de vacaciones manejando. Mi papá me dio todos los mapas, cuando vio que era real que yo iba, terminé la universidad y tenía vacaciones, y me iba una semana con una amiga para allá. Ya. A conocer, ya sola, ¿no? Porque la primera vez había ido con mi mamá. Y al llegar en Porto Seguro, era increíble los resorts con el haché por todos los lados. Entonces, eran fiestas increíbles, desde gente haciendo capoeira, lambada, como cinco lugares diferentes como para que pudiera conocer frente de la playa. Y me ponía a bailar haché, y como yo tenía mis propias coreografías, yo de repente bailaba a mi estilo, y llamé la atención de un productor del lugar, que me vino a invitar a bailar ahí. Y yo dije, oh, estoy de vacaciones, tengo mi universidad, pero puedo estar las vacaciones, tres meses. Y me dijo, ya, yo te pago, te doy hotel y todo. Imagínate, yo me iba a quedar una semana, y dije, esto está maravilloso, voy a hacer lo que me gusta, y voy a estar tres meses de vacaciones. Que mejor. Claro, y llamé a mi mamá, y hablé y todo. Y me dijeron, ay, no hay ningún problema, quédate. Y al quedarme y ser contratada por el lugar, tuve muchos problemas, porque ellos, al ser la primera blanquita a participar de eso, me cortaban la ropa, me hacían pipí en la ropa. No. Me escondían la ropa en el momento de subir al escenario. Te hacían pichicino en la ropa. No me lo aceptaban. Me hacían pichicino en la ropa. Fue creer. Qué loco, ¿no? Hoy, obviamente... Y tú estabas en tu camarín, no sé, o en tus pies, y de repente llegaba y... Toma. ¿Qué es esto? Llegaba y la ropa estaba cortada, por ejemplo, acá, estaban mis shorts abiertos, todo, ¿sabes? Hecho a propósito, y se notaba que era hecho a propósito, y al principio, yo tenía ganas de mandar a todo el mundo, así como buscar en la esquina una ropita nueva para mí. Mandar a toda la mierdiña, nomás. Pero... Dale. Y después, yo dije, no, tengo que hablar, tengo que usar de mi total humildad y llegar y decir lo que está sucediendo, que vine, que no vengo a robar el espacio a nadie, que... que me llamaron, que voy a estar un tiempo corto, y que lo quiero pasar bien y aprovechar. Y la verdad que... siempre hay un jeitinho brasilero, y gracias a Dios, la gente empezó a entender y a aceptarme. Y bien, pero fue un momento de casi desistir, pero estaba haciendo lo que más me gustaba. ¿Pero el bullying que te hacían en ese momento? ¿Llegó a los cortes de ropa, al hacer pichí en alguna de tus prendas, pero hubo algo más? Por ejemplo, alguien te... 27 bailarines. Entonces, venían los grupos más famosos de Brasil, como por ejemplo, el chan, el terra samba, que cantaba carrinho de mão. ¿Ustedes conocían el terra samba? Sí, sí, sí. Con la manteiga, manteiga, manteiga. Grupos como ellos. Y claro, todos los bailarines quieren estar en el escenario. Entonces, en el momento que me tocaba entrar, alguien entraba en mi lugar, por ejemplo. Y después era como, ay, disculpa, yo justo no te vi que estabas, algo. Entonces, tenía que... Te iban quitando protagonismo, te tiraban pa' la fila. Total. Pero al final me lo fui ganando y cada año que tenía vacaciones en la universidad, volvía y fui haciendo amistad y después ya hoy hay muchas personas blancas bailando. Pero al principio fue difícil. Y tú eras la única de los 27 bailarinas, la única... La única. Blanquita. Y bailaba en dos lugares, que era el Baja Mares y Baja Ponche. Ya. Dos lugares diferentes que trabajábamos ahí. Oye, otra cosa que se baila harto en Brasil, por supuesto, es la samba. Nunca... Y dicen que tiene un movimiento básico la samba. Ok, sí, es verdad. Me lo puedo enseñar. Nunca he logrado entender cómo se hace. Sí, sí. Lo que pasa es que la gente siempre hace así, mira. Prepararnos para Brasil 2014. La gente siempre, para enseñar la samba, hace así como un pie adelante, un pie atrás, un pie adelante. Y eso en realidad no es así. Es como chillenar la samba. Tenemos que primero prender la cadera. Ya. Ya. Ya me voy a poner frente tuyo, mira. Hace así. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Ahí. Ahora salta con el pie para adelante. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Ahí. Ahora sigue haciendo eso. Y ahora pon el pie más adelante. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Y ahora el brazo. Mira. El bracito va aquí, en contra del pie. Un, dos. 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 Y ahora trate de abrir el pie para afuera. No, pero ahí ya no. Ya, sin brazo. Entonces volvamos. Pero a ver, ¿cómo abriste el pie para afuera? Un, dos. Un, dos. Cadera. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Me perdí, me perdí. Ahí de frente lo hiciste mejor. Tenía los pasos. Un, dos. Un, dos. Me puse a ver como cumbia. ¿Ya? Y después cuando de repente yo veo el carnaval, el carnaval de un río. Claro. Pero de repente es rapidísimo. Es rapidísimo. Porque es así lo mismo acá. Es como rapidísimo. ¿Y ahí pueden estar tres horas en eso? Claro. Son tres horas arriba de los autos alegóricos. Esos autos que ellos compiten, ¿eh? Las escuelas de samba compiten en el carnaval. Y las personas que son contratadas tienen que estar tres horas arriba bailando sin parar. Por ejemplo, si tú quieres ir al carnaval ahora, que va a ser en marzo, está cambiado por el mundial, tienes que pagar, te dan la ropa y sales bailando. Pero tienes que aguantar tres horas arriba del carro alegórico y todo. ¿Qué te parece? Estás bailando pero a seguida. Tres horas ahí, ta, 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 ta. ¿Y qué pasa si en algún momento a las Dora, volviendo a la oficias a las Dora, ya te cansás y empezás como a caminar un poco, llegan y te sacan? No. O sea, tienes que estar preparado, ellos te van a hacer test y todo. Pero, por ejemplo, si no quieres samba arriba de un carro, puedes ir abajo. Ahora tienes que llevar en consideración que las fantasías que usan, incluso la gente que va solo así caminando, a veces tienen cinco, diez kilos que tienes que llevar colgando de todos los trajes y todo. Todavía no tengo una pregunta.